Ah, 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 ah Un día más que lata de tarde es Rápido hacer gimnasia, 1, 2, 3, 4, 5 Ya no me alcance el tiempo para el café No sé qué apuro tengo, la cosa es acelerar Acelerar, acelerar, acelerar Debo salir a prisa, ya son los pies No encuentro mi camisa, qué voy a hacer Se pasan los minutos, 1, 2, 3 No sé cuál es, me apuro, la cosa es Acelerar, acelerar 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 No será que he perdido la razón Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar Debe haber algún modo de llegar Acelerar, acelerar El mismo lugar Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar Acelerar, acelerar ¿Bueno?